Para mí es un honor cantar con Fernando. Lo tenía deseado hace muchos años. Vos has hecho realidad un sueño. Porque los artistas somos amigos, somos hermanos. Y de verdad que te lo digo, Fernando, un honor. Y esperemos que de acá venga algo mucho más lindo para la gente, para el público, para que lo puedan reproducir muchas veces, para que lo tengan en casa. Y bueno, vamos a ver qué sucede. Vos sos el artífice de esto, así que un honor. Un gran artista. Sos una toranga, te digo. Sos una toranga, como decimos en otro pueblo. ¡Ay, qué lujo, qué lujo! No, lo van a escuchar, no saben, no saben. Póngase ahí, listos. Histórico, histórico, señoras y señores. Aplausos para Eleonora Cardona. Aplausos para Fer Rivero. Recuérdame, cuando duermes y adivino lo que sueñas. Recuérdame, cuando lejos de nuestra cama, hacia mí, ¿en qué piensas? Recuérdame. Recuérdame, cuando parte y no regrese a nuestra casa. Recuérdame, cuando el frío y la tristeza, si hunden y te abrazan. Recuérdame. Recuérdame, cuando mires a los ojos del pasado. Recuérdame, cuando ya no amanezca en tus brazos. Y que seas invisible para mí, para mí. Recuérdame, amándote, mirándote a los ojos, atándome a tu vida. Recuérdame, amándote, mirándote a los ojos, sin record y sin medida. Recuérdame, recuérdame, que mi alma fue tatuada en tu piel. Recuérdame, que sientas que tu alma está inquieta. Si el deseo de tu amor me calienta, recuérdame. Recuérdame, cuando mires a los ojos del pasado. Cuando ya no amanezca en tus brazos. Y que seas invisible para mí, para mí. Recuérdame, amándote, mirándote a los ojos, atándome a tu mirar. Recuérdame, amándote, esperándome tranquila. Sin riesgo, sin credibilidad. Recuérdame, recuérdame, que mi alma fue tatuada en tu piel. Recuérdame, amándote, mirándote a los ojos, atándome a tu mirar. Recuérdame, recuérdame, que mi alma fue tatuada en tu piel. Recuérdame, recuérdame, que mi alma fue tatuada en tu piel. Lo que provocaron.